Música Durante agosto, septiembre y octubre, nuestros libros Udenar viajarán por distintas ciudades de Colombia, participando en siete ferias de libros regionales a CEU. Nuestra primera parada es en la décimo tercera feria del libro de Manizales. Los investigadores de la Universidad de Nariño estamos sumamente complacidos de poder participar en la décima tercera feria del libro de Manizales con nuestros trabajos para la Universidad de Nariño, el alma mater que nos acoge y que ha permitido el desarrollo de nuestros proyectos. Es un gran honor y un gran placer poder participar de esta extraordinaria feria. Desde lo que ha sido mi trabajo, me permito presentar este libro que va a participar en esta feria, que es un compendio de obras escogidas de un amplio repertorio de música tradicional colombiana, que lo hemos trabajado en formato de música de cámara con el profesor Rolando Efraín Chamor. Te invitamos a acompañar este evento a través de las redes sociales Feria del Libro de Manizales y Editorial Universidad de Nariño. ¡Apasiónate por escribir!